Les voy a mostrar uno de los PR, sin duda equivocarme, de los más grandes que he visto. Aquí está. Y sí, les voy a mostrar a detalle la colección de Luis Torres con G-Lash, volumen 2. Compran el PR, lo van a recibir así como lo están viendo en una caja, protegido. Ahora sí lo vamos a sacar, mientras les voy mostrando la imagen que viene en esta caja. De verdad, de verdad, es muy muy grande, muy muy grande la caja. Les digo que creo que es de los más grandes de este lado, de un ladito de esta pestaña. Lo vamos a abrir, chorambón. Ok, y se los voy a enseñar. Aquí tenemos el mensaje, un mensaje de Luis Torres. Aquí tenemos sus redes sociales y las de G-Lash Usa. Y viene una tarjetita también. Aquí donde agradece por volver a confiar en ellos para el volumen 2 de las pestañas. Y ahora sí, miren, aquí lo que viene. Les voy a enseñar a detalle, pero miren, aquí. Aquí tiene pues la firma, ¿no? La firma de Torres, que es este como collarcito que viene. Les muestro, efectivamente, es un collarcito. Ahí tiene la piedrita. De hecho, aquí miren. Aquí está, por la parte de atrás. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta. Este, que está aquí. Aquí está, del volumen 2. Aquí atrás trae todas las indicaciones que te sugiere cómo colocarlas para que quede una buena aplicación. Aquí está, dice que son libres de crueldad, como las de G-Lash. Este es el primer par que viene aquí. Este es otro, que son como en individuales. Aquí están. Vienen un poco más grandes que estas. De este lado vienen dos más. Miren, Perfect Bride. Miren qué bonitas. Del final vienen esponjositas. Aquí las Sule. Estas son un poco más chiquitas. A diferencia de las Bride. Vienen estas. A Looky Gear. Ay, miren qué bonitas están estas. A mí me gustan así como separaditas. Estas otras que son bien, bien delgaditas. Your VIP. Están padres. Ahí ya, miren, llevamos esas. Y estas otras de acá también son individuales. Primero quiero mostrar las individuales. Your VIP. Ahí están. En total son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, que son individuales. Y ahora vienen los kits más grandes. Vamos primero con este. Si se fijan aquí arriba, pues trae un colocador que dice Luis Torres Gelash. Si no me equivoco, para tus pestañas. Igual aquí te sugiere cómo hacerlo. Y miren, aquí las van a estar viendo. Son cinco estilos de pestaña. Ahí están. Vamos a verlas de lado. Miren qué bonito tiene el quiebre. Este otro, que son cuatro. Pero fíjense bien que estas de aquí arriba, si se fijan, están hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que son de abajo. Estas pestañas van en la parte de arriba y estas van a la parte de abajo. Vean qué padres. Aquí vienen, miren qué padres, de tres en tres. Y aquí para que las coloquen en la parte de abajo, estas otras. ¿Ok? Arriba y en la parte de abajo. ¿Ok? Las últimas, que también esta es un paquete de diez. Son diez pares de pestañas, pero porque aquí arriba igual. Fíjense la forma en la que están hacia abajo, las Vuitton Lash. Estas son para la partecita de abajo de los ojos. Estas ya son para la pestaña normal, digamos, arriba. Miren, solo las que vienen hacia abajo estas son para la parte de abajo y son individuales para que ustedes las puedan estar aplicando. Vean estas, el Trio Lash. Trio Lash porque, miren, son de tres en tres. Para irlas poniendo de tres en tres. Están bien padres. Estas dos de abajo, déjenme sacarlas para que las vean. En total son veinticuatro. Veinticuatro pestañas, si no me equivoco. Aquí son diez, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro. Y el D-head de el emblema de Luis Torres de su marca. Este viene siendo el PR que lo puedes encontrar en La Bella Dama. Ella envía a toda la república. Repito, es de los más grandes que he visto. La verdad, es como un libro. Ya se las mostré un poco más de cerca. Si no estoy equivocada, tiene un costo de dos mil novecientos noventa y nueve pesos. Y es muy padre, muy bonito. Y bueno, pues si eres maquillista y te encanta Luis Torres o las pestañas y conoces la marca de G-Lash, seguramente ya más o menos conoces la calidad. Ahí está amigos, seguro muchos querían verlo. Así es que dije, se los voy a mostrar un poco más detalladamente. Así es que ayúdame a compartirlo por si alguien está interesado, lo vea un poco más a detalle.